señor ustedes saben que aunque este contenido a veces salga lo martes o lo miércoles esto se graba los lunes porque los lunes que nosotros hacemos recuento a la gente ya que nosotros no grabamos ni viernes ni sábado ni domingo entonces hay unos días que pasan muchas informaciones muchas cosas en los medios en cuanto a los artistas que nosotros se no escapan porque no estamos grabando esos días y ustedes saben que si no lo vieron aquí no lo hablaban en ningún otro lado porque nosotros siempre tratamos temas que no tienen que ser de farándula ni de chimes son de música por ejemplo en esto esta semana este fin de semana hubo una presentación de don miguelo no recuerdo bien en cual dijo te cae la ciudad no recuerdo creo que era para el cumpleaños secreto si no me equivoco y don miguelo se bajó del hijo de secreto pero don miguelo se bajó a mitad del show y qué pasó yo no entendí por qué fue hay mucha gente hay mucha gente alegando de que había un problema con el sonido no 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 don miguelo y vaquero son ñoño con el sonido pero eso no está mal si tú oye si tienen un fallo don miguelo y vaquero pero eso no está mal está más ñoño con sonido eso no está mal porque el que queda mal el que queda mal era el artista que le pasó que le pasó en este fin de semana coño luis valga me lo están atacando yo sé que no es yo sé que no debió amenazar el tipo del sonido con la guitarra pero el tipo está tocando le está diciendo que esto funcione bien acuérdense que luis valga él el imagen del grupo él toca la guitarra y si eso no sale bien qué va a cantar hay un lío y él es que hace los que la corte hay un lío si hay un mal sonido en verdad es que los los establecimientos todo el que hace un evento tiene que tener sonidistas y equipo 1a porque que no podemos tener a una leyenda de que como luis valga con un sonido mal a la tele lo que yo sé que es el trabajo más difícil del mundo loco los tigres de los nervios no encuentra el cable que está fallando loco lo último que uno puede criticar un sonidita loco yo he visto una sonida de ahí hay un fallo en tarima y el tipo está y no encuentra la vaina lo que hay en el food festival ahí en santiago muchacho cuando iba a subir cuando iba a subir énfasis con mcb lo cuello arreglaron un problema de un micrófono fue como cinco segundos antes y tenían era como cinco minutos el corredero que no sabía y al final a veces una mierda porque la presión lo que te lo dijo es esencial tener equipo de calidad el cable bueno y toda la vaina antes de saltar otro tema que viene meca me di una vueltica por el bajo mundo y pude percibir que viene otro color del dembow viene una revolución del dembow los menores que están controlando en el bajo mundo están es rompiendo taylor y me paré en par de sitios en los mismos temas que ponía el palanqueo de ano el de buloba y jay el palanqueo puede ser nivel internacional el tema más pegado el de yailin el de ya me chapa estados unidos adoptó esa canción toda la dicoteca que la respuesta del tema de marino el abusador sí que pero yo estoy hablando de los del bajo mundo mire oye jay está agua al diablo con el palanqueo y si eres regulado es la fiebre tarde hicieron gatillo hay unos menores desde la 42 que no me sé el nombre pero ellos tienen dos temas metidos yo no sé cómo ellos se llaman yo le voy a preguntar a los menores también marino el abusador tiene como tres temas metidos el medio 06 quien más richi tiene dos temas metidos en el bajo mundo y banana clip hay son palmas yo voy a traer todos los nombres y cuál es la característica de ese nuevo color del dembow es como más underground es underground con cotorra o sea usted veo no 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 ahora le están metiendo cotorra es como con el flow de la pita del gagabou pero con más cotorra y más calle por qué la combinación del gagabou como instrumental y la cotorra que no entonces estoy viendo que se está rapeando mal lo dembow eso rápido que la vaina está cambiando yo voy a buscar los nombres bien para traerlo y mencionarlo aquí porque hay más mucho dinero está aprendido mucho dinero también mucho dinero de lo que está en par de discotecas está pasando lo que no los dj me están apoyando acá no cuáles son esos dj que están apoyando el dj mickey el tsunami dj negro urbano dj scott dj splat dj eric humán dj nano dj navíl 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 tato quiero agradecer a todo el que tomó un segundo de su tiempo para repotear en el perfil en la historia para el un mío ya vamos ocho mil vio en tres deberían ver deberían ver el vídeo de jdj mamá huevo para opinar mierda pero quiero dar una noticia hay un tema que sale hoy de dos tigres que gozan de mi respeto el piro y villamán diablo teoría de conspiración durísimo sale hay un pequeñito verso bueno hacen el coro de un verso de rubirosa y hay que destacar aprovechando esa mención de taylor que el piro señores fue el único rapero que doble jota mencionó aquí como rapero social y fue allá a la vista pública de la mejor parte claro y preciso el piro viene el miércoles aquí vamos a hacer un podcast durísimo gracias al señor luis abinader mi presidente por apoyar a la república americana y no por salvo a tu veras quiero 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 que manolai me responda algo porque dijeron yo cuando lo veo los dos digo mis patrones mi papá y mi mamá dijeron que en enero se iba a esto si entraba la reforma no entre la reforma no se va pero vieron mucho que se alegraron que tú le dices a todo eso que se alegraron porque lo iban a quitar mamá huevo y tú sabes que hay algo que yo vi muy interesante y fue que en el concierto en la presentación donde estaba don miguelo también estaba el alfa el alfa estaba ahí claro incluso el que dejó solo one day incluso el alfa el alfa el alfa le da su galleta sin mano ahí explica eso taylor simple oye que sucede aquí dice hay que darle su banda a don miguelo vamos vamos a hacer vamos a hacer un análisis simple y breve cuántas veces tú has escuchado a don miguelo quitándole todos los méritos que tiene al alfa sí muchas veces de manera indirecta porque ellos minimizan siempre a los logros de ese de esa clase artística a la cual ellos no no le tienen respecto pero yo nunca he visto al alfa sea hipócrita o no diciendo cosas que se vean mezquinas el tipo siempre se la da a la gente que se la quita a él siempre siempre porque cuando es ir a su puya lo menciona nombre no pero cuando él tiene que dar al lado claro eso hay que darse reconoce en su instagram el hacer eso yo no me atrevo a decir que nunca va a pasar pero tendría que tragarse mucho el ego don miguelo para subir una historia diciendo algo positivo del alfa el debido reporte a los son que son mentales de verdad debió reporte a los vaganerías grabar quien el caudillo fue la historia de el caudillo de san francisco nunca tú sabes que eso a mí me gustó esa noticia o sea ver eso yo le puedo decir lo que sea te lo en mi vida pero carajo nunca le diría mira palabra que adolí lo es mejor no nunca le diría eso y cuidado corta eso mejor si mira tú sabes que hay algo que está pasando que no sé si alguno de ustedes tiene alguna información que yo no sepa pero buloba y musicólogo se están matando señor buloba y musicólogo no pero musicólogo fue a un podcast y esta farándula pero voy a decir para que sepan la vida reina y dijo en ese podcast escúzame no 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 venga con esa falta el respeto a la comunicación como así digan qué podcast bueno en un programa no es que tú sabes que a veces no se le da bueno no el podcast es de una gente de nosotros no recuerdo cómo se llama el nombre pero es ahí está el de autorrepuesto muy caro y el de sí la pintura eso es el edificio tú quisieras no pero entonces dos musicólogos estaba diciendo que algo de farándula pero algo fuerte como que el futre de buloba es una muchacha de eeuu salió embarazada de musicólogo buloba estando con ella dijo musicólogo eso es algo de farándula pero eso no es exacto eso no es un orgullo yo lo veo yo no lo veo como entiende se le zafó a musicólogo pero también vi a buloba en un party diciendo que el musicólogo está de granado en olla que por eso que no pega los temas porque no tiene para invertir te voy a poner digo buloba en un party ellos también los dos de un problema de ego tal vez y le están sacando provecho pero yo creo que esas dos eminencias están sacando te lo necesitan como mujeres de patio con rolo peleando en música y yo soy artista canción peleando en vuelo va a estar pegado peleando pero que están pegando en isa pero yo estoy hablando desde desde que se hace que una guerra de verdad ven tú escribo y yo escribo y ya lo que está mirando vamos a dar la gracia a buloba buloba gracias por eso porque nosotros necesitamos uno no que necesitamos uno que le monte pila musicólogo de verdad a que musicólogo suelte los ras eso que él quiere hacer de musicólogo tú necesitas uno que te monte pila así para que musicólogo se ponga para el desbos de verdad para el desbos que él sabe hacer lo tanto que así más no la pero que mira que tú entonces peor que el lírico en la casa es que tú agarran y empiezan a hablar arriba de mí después piensa que eres cuyo que hablé en un país donde estamos igual en cual el miedo tuyo y qué importa que yo sea responsable de lo que yo diga no 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 es tu cosa de lo que yo diga no 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 es tu cosa pero que yo lo puedo bien y lo dicen arriba de mi y lo que yo diga me arregla la violencia no por ende a colinas no por supuesto de viste que es igual a a lo que yo que a lo que yo que a lo que le damos que le buscan a lo que a lo que dice a lo que escuchan a lo que está peor que el haciendo bien porque él cogió una pila que le montó el boludo aquí después que tiró par de ras y tiró un dembow durísimo tú te acuerdas que hemos lo subió y de todo entonces no es sabido qué ha pasado después de ahí él debió seguirle dando ese dembow porque ese dembow estaba duro de verdad incluso yo lo dije aquí aquí aún me he tratado a musicólogos que el musicólogo ha venido pilas de veces aquí y ustedes nunca hablan nada positivo de música yo siempre lo positivo que fue lo último positivo que tú hablaste lo del dembow que él tiró que qué bueno que tiró ese dembow que así que lo queremos ver de las mejores entrevistas que se le ha hecho a musicólogo se le hizo cuando él tiró el rap y lo único que queríamos era aquí lo único que queríamos era que él aprovechar esas coyunturas que el alfa le dejó caer esa vainita para él tirar los dembow psicópatas eso es lo único pero es mentira que se puso rabacuco después de que empezó a hacer coro con lápiz no es mentira eso yo no sé es mentira que se tragó en uno de los temas eso que él tiró no sé tú sabes que sí no yo no tú lo sabes tú lo que no tiene valor de decir claro que sí claro como tú eres responsable de lo que callas lo que yo digo eres muy responsable de lo que callas porque tú estáis sentado porque tú piensas como nosotros no lo que tú no tiene el valor de decir yo no pienso pero está bien eso para que te lleguen tu mención yo no pienso que te llegue tú para que para que tú puedas ser una figura potable acuérdate que tiene que sí 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 tiene que dividirlo porque tú sabes que hay un artista que hace mucho tiempo le estamos haciendo que hiciera música porque realmente el público lo necesitaba y ahora mismo se encuentra viral en tiktok con una canción con un dembow prendido nino freestyle señores y hablo si nino y tibigún tienen un tema prendido no acordamos de nino pero el tema está corriendo bacanísimo en el bailecito y el bailecito tibigún está involucrando a todo el mundo y el tema está corriendo y el dembow suena muy bien bien creo que se llama está muy capotillero veo con tibigún con donati siempre le ha está componiendo mucho artista de eso y se está haciendo millonario así que muchas canciones a veces que le dan los créditos son del que bueno yo te puedo decir a ti que tibigún dio un paso que ojalá muchos artistas diera tibigún tiene una de las mejores en las relaciones públicas internacionales realmente que le está haciendo muchos movimientos buenos también que tibigún es una de las mejores voces que hay aquí no hay compositores yo quiero que ustedes vean una cosa que él hizo una sesión en un canal que se llama vibras totalmente acústico con un doggy con una guitarra un bajo y un piano sin batería ni una vaina yo quiero que ustedes escuchen eso para que ustedes vean los temas que tiene ese tigre y cómo lo canta él y lo interpreta que por eso que le está componiendo a los boricua tibigún fue de los primeros que empezó a hacer ese tipo de contenido él lo hacía así como país instagram subía cositas en su habitación él llegó hace dos con braulio en la habitación de él tiene uno con donati también durísimo tiene un hace mucho tiempo que le hace eso una vez él dijo creo que fue una entrevista que yo le hice como que está en un campamento con don omar y de todo tiempo que él trabaja la composición si tú sabes que se mantiene bajo perfil es como que tú no como que uno queda que nunca que nunca está en nada y te digo no te digo que lo que pasa él él asumió ya que lamentablemente hay mucha gente que no quiere cacarear lo bueno tuyo sí porque él aquí bueno aquí él se quejó él dijo con chole es que yo hice esto yo he hecho esto yo he hecho lo otro y no lo dicen atención urbano grave esa palabra mira es mejor un 50 por ciento de algo con 100 por ciento de nada si usted no está conectando su música y usted se la puede pasar a mano la que mando la que la está pegando pásale y cójale el 50 que ustedes quieren durar 100 años cantando y nunca se pega tibigún tira música si se quieren pegar que se peguen pero está escribiendo y el respon y al final está funcionando como compositor y como artista el responsable del 80 85 por ciento de los temas románticos que hicieron historia del reggaetón es wise de golpen que era wise da gangsta wise da moda que era artista no funcionó como artista y al final pero wise es uno de los mejores lápiz de latinoamérica se puso componer no se acuerda del tema hoy lo siento de milenio y tony dyke eso fue un palo mundial royal ramble y regalos amores muchísimas generaciones o sea muchísimos y yo te puedo seguir diciendo tiraderas de héctor el fader muchas continúa meca tú sabes que estuve viendo una noticia que me impactó realmente porque hace cuatro años en el 2020 se hablaba de un contrato que hizo dar y yankee que se decía que era el más grande de la historia de la música latina y resulta que no sé si fue el mismo ese mismo contrato de ese tiempo o fue que le hizo un nuevo contrato pero recientemente sale una información en los medios de que a dar y yankee le dieron 217 millones de dólares por su catálogo que hizo ese negocio no fue dar y yankee lo que pasó fue el fondo de inversiones a la que él le vendió su catálogo que hizo ese negocio no fue dar y yankee lo que pasa es que los títulos ahora tú sabes que lo maquillan son temas de bar y yankee pero quién fue que lo hizo realmente el fondo de inversiones que ya había hecho negocios con dar y yankee tú sabes que excelente dato el segundo musicólogo tenemos vivo aquí en tu vera lío porque nosotros queremos que tú nos informe qué es lo que está pasando contigo con buloba que buloba dice que a ti te falta la 13 de cuarto comida casa qué es lo que está pasando ahí tú sabes que él ha sufrido conmigo siempre de ese malestar yo nunca he sido desagrado y por qué que se deja esa controversia usted de qué pasó ahí no sé cómo que fue el tiempo que le da por mí porque aquella vez hace un par de años una guerra y de todo tú sabes ahora le dio para mí de nuevo yo pero mira yo acabo de ser aquí ahora mismo en tu vera lío antes de pasarte one davis de que usted tan como como vijas como vijas chismosa con de rolo en callejones peleando tirándose en instagram y los estudios ya no están para grabar los micrófonos qué pasó claro los estudios están iniciando yo no él me tiene una vaina ellos respondían verdad entonces qué pero no fuiste tú que lo provocaste que provoque no no el porque dijo que yo no estaba en su top y que yo no podía hacer así pero fue él que lo dijo donde él creo que fue no sé una entrevista sí sí y yo y yo y yo me le 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 respondí me defendí nada más por eso que empezó con él pero yo creo que él se echó para atrás después él dijo que sí que tú que tú era duro no le preguntan que cuál era el del boxeo que más rapeaba y me la dio así entonces cuando hizo el top de los raperos le preguntan que por qué yo estaba fuera entonces él dijo ahí que todavía me faltaba argumento no sé hace algo que hace vaina y de todo tú me entiendes y le digo vaca tú me apasiona a mí que yo tengo que demostrarse a ti hace años que yo te lo demostré porque nosotros tuvimos una guerra durísima hace tiempo sí 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 queremos esa guerra en el estudio si se va a dar y preferiblemente queremos un dembow que es rapeando que la tirada sea ahí porque es el de ustedes pero escúchame ahora yo no tengo yo como fanático de la música no puedo pedir yo no estoy en mi derecho a mí no me hagan exigencia otra pregunta está bien a una balada musicólogo está bien otra pregunta musicólogo porque tú le tiraste a tuve la lío que te hicieron aquí los muchachos a tuve la lío salió aquí voy yo sé que yo no le he hecho nada eso fue cuando yo hice el live de colombia ajá es que eso no pues ni vergüenza que esa gente vea de colombia que ni en mi país te apoyan siguen los medios acabándome ustedes hablando un trozo de disparate y diciendo un sin número de una gente que me dan una oportunidad y dije que no que el musicólogo se fue a rapear que lo que era ok y cuáles disparates se hablaron aquí un psicólogo ya que tú sabes lo que yo digo yo lo que me hubiera tragado ahora mismo lo dijo te lo busco porque el musicólogo de siempre tú no te escuchando no 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 di que a nadie que a nadie es uno de los raperos más auténticos de república dominicana y usted ponerse de que aparece si a nash es una falta de respeto pero a un fanático se lo aceptamos pero a un tipo como tú que eres del negocio no pero por eso te lo estoy diciendo tú deberías hacerle caso a lo que yo te estoy diciendo es mentira si le hago caso a lo que tú estás diciendo fácilmente termino como esto en una cabina te digo la verdad te digo la verdad musicólogo real yo pensaba que tú era más humilde yo pensaba que tú era momento porque tú debiste asumir que te parece demasiado a nash ahí una pregunta tiene que asumirlo un psicólogo porque eso está ahí eso está grabado con eso que tú dijiste de que termine una cabina tú entiendes que un rapero dejar y meterse en una cabina es fracasar como un rapero pero los hechos están ahí pero que nosotros es que hay muchos de la cabina que están más red y que muchos raperos amigo tuyo seguro eso eso es así que un psicólogo que un psicólogo un psicólogo usted aquí se le ha dado pilas de consejos pero la yo creo que usted cállese la boca musicólogo yo tengo más que usted 20 mil veces los programas y usted es el que le pasaba el agua y tiene que darte vergüenza que tengo apartamento tengo reloj de 20 mil dólares tengo pilas de cuartos en los bancos loco tiene que darle vergüenza que el que iba lo tuyo a pasar el agua tiene más que ustedes ahora mismo porque que tú tienes musicólogo que tú has pegado de hace mucho tiempo hablando mierda loco que aquí creo que se te aconseja es con la música que haga música comercial y viene a hablar mierda loco por eso es que el momento está así no pero hay un asunto quedó demostrado en audio ahí en vídeo que musicólogo realmente no quiere crítica él quiere seguirse apareciendo a nash cuando le dé la gana él quiere hacer los temas cuando le dé la gana usted cree que se convirtió en rabacucu no lo que pasa es que él no tiene la humildad de asumir que escuchó demasiado a nash para escribir ese tema que nosotros somos que uno le le dijo es para tener me cante que tú entre nosotros nosotros diciéndole nosotros diciéndole davai pero parte que nosotros nunca hablamos lo que estábamos diciendo era como que lo queríamos un dembow eso machucao porque lo queríamos escuchar en la calle y oye como se puso mira y qué pasó que tú puedes esperar de un tigre que se parece a nash en ese tema y asume de que no porque tú dijiste ahorita que no pero tú sabes que él se parece a nash en ese yo no sé jodí que es un loco yo no yo no yo lo único para terminar una cosa para terminar para terminarlo del musicólogo dijo que no lo llamamos no lo llamemos de tú ver a lío y míralo ahí y míralo ahí pero de que él haya dicho ahí lo que yo en otra parte es de valiente porque hay otro sabe que que puede decir algo m cuando hablamos de musicólogo aquí que tenemos un formato de hablar nosotros le estábamos abriendo los ojos a él de lo que la gente está consumiendo y le dijimos quítate el chile más rapero y vamos a hacer dinero no que más no lo hay lo que era un tipo que andaba en el estudio pasando abajo pero tiene cara de vergüenza que hoy en día estoy más red y que muchos de ellos entonces tú no puedes menos apreciar el trabajo que hacemos nosotros como que tengo una cabina en una mierda cuando aquí hay pila de comunicadores loco loco louis ni tiene más que ustedes verá frank tiene más ustedes a los foques tiene más que ustedes aquí hay pila de artistas que no se me llegan a mí entonces yo tengo más dinero que tu musicólogo ya porque yo sé que lo que contigo no hay que llegar hasta ahí que hay que pagar los dobles son 60 años después matar conmigo porque yo tengo todos los secretos tú sabes que yo estaba para terminar mi campo este fin de semana mi familia de ocoa en una fiesta que estaba en una discoteca me tope con el chamaquito que tiene más talento allá en la zona se llama rock oficial en internet tiene una canción reciente que se llama ella no quiere boda está durísimo ese tema búsquenlo y apóyenlo la gente de allá un saludo a mí ustedes saben que lo amo un reggaetoncito un reggaetoncito yo lo escuché está durísimo ese campo se llama de mi campo es de allá de rancho arriba un segundo rock oficial lo escuché está durísimo un reggaetoncito efe a mí a mí a mí a mí a mí Gracias por ver el video